una vez que ya hemos creado nuestros contenidos podemos ver que en mis cuentas y en la parte lateral de nuestra nuestra cuenta aparece una lista de contenidos recién creados entonces podemos ir viendo aquí que el nombre o el título de la del recurso creado y también podemos editar de vuelta esto nosotros vamos a entrar y ver qué podemos hacer con esto vamos a darle seleccionar imagen el título que sería en este caso aquí se nos abre y vamos a revisar en la parte inferior de ese contenido tenemos dos opciones uno que dice reutilizar y el otro que dice en beber nosotros podemos recurrir a estas dos opciones uno para descargar y si le doy acá a reutilizar esto me va a permitir descargar como formato h5p le voy a dar descargar y esto me va a llevar a mi descargas revisar mostrar en carpeta y aquí tengo ya el contenido si ya descargado quiere decir que esto yo puedo llevarlo a cualquier otro a mi educa y ponerlo allí les voy a mostrar después eso también puedo seleccionar en beber y al darle clic aquí al seleccionar método en azul le voy a dar control c y me voy a mi curso puedo agregar esto entonces como una etiqueta voy a añadir acá una actividad recurso voy a seleccionar acá etiqueta y voy a pegar en una etiqueta este contenido voy a desplegar el contenido de mi de mi menú voy a seleccionar esto que es este icono que dice html y ahí voy a darle control v corta para pegar y voy a volver a presionar el mismo icono html y voy a guardar un momento nos fijamos acá ya no inserto en la etiqueta voy a darle guardar cambios y regresar al curso un ratito y aquí nos fijamos que esto ya está ya nos inserto como una etiqueta dentro de un curso también podemos hacer esto mismo dentro de cualquier otro 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 sitio web que tengamos como drupal wordpress o cualquier otro tipo de navegadores que nos permitan o cualquier otro sitio página web que nos permita insertar una etiqueta o contenido html nos va a permitir esto y en cuanto a la descarga que habíamos hecho podemos añadir otra actividad o recurso le damos de vuelta esto pero en vez de seleccionar la descripción también y en vez de crear un nuevo contenido vamos a darle subir un archivo y aquí vamos a subir el archivo que descargamos hace rato le damos abrir y con eso nos convertiría nos transformaría o nos llevaría como un recurso como si fuera que hicimos dentro del dentro del moodle o de educa entonces sería una forma de también de subir el mismo contenido yo voy a darle cancelar aquí porque ya tengo en el curso no quiero repetir pero esa sería la forma en que se crean y se vuelven a reutilizar estos contenidos que fuimos creando dentro de la dentro de la página oficial de H5P